En su cuarto informe de gobierno, AMLO es reprobado en salud, economía e inseguridad por expertos. Este jueves 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su cuarto informe de gobierno donde dará resultados sobre salud, economía y seguridad, de las cuales ninguno podrá presumir, pues de acuerdo con expertos, AMLO reprueba en todas. Los expertos habrían sido consultados por el portal La Lista. Dichos expertos son el economista Manuel Molano, el analista en seguridad Alejandro Hope y el experto en políticas de salud Javier Tello. Y es que muchos piensan que el retroceso de la economía del país se debe solo a la pandemia de COVID, sin embargo, antes de la pandemia, el crecimiento del PIB fue del 0.0%. Mientras que en 2020, el año de la pandemia, el crecimiento cayó en menos 8.2%. Mientras lo que llevamos en este 2022, el crecimiento del PIB ha sido del 1.9%. De acuerdo con el economista Manuel Molano, hemos empeorado en todo y hay una inflación fuera de control. Además, Molano afirma que si la economía no crece, cualquier logro en empleo, salario mínimo, bienestar, no será sostenible a futuro. Por otra parte, el experto en políticas de salud Javier Tello señaló que no hay resultados en salud y no hay un resultado positivo en nada. Por su parte, el experto en seguridad Alejandro Hope señala que los asesinatos han disminuido en los últimos meses, sin embargo, los hechos violentos que se veían en sexenios anteriores se siguen viendo en la actualidad, por lo que el experto afirma que el mejor año de López Obrador va a ser peor que el peor año de Calderón. López Obrador López Obrador López Obrador